Durante la audiencia de primera declaración a tres de los empresarios se les imputó el delito de cohecho activo y a los cuatro coroneles el delito de peculado. La Fiscalía lo señala de haberse beneficiado con 23.402.238 quetzales, provenientes de las ganancias por comisiones establecidas en ventas de la industria militar. La industria le paga 9.905.000 por parte del contrato, pero inmediatamente después, el 25 de agosto de este mismo año, salen cheques de árbol y cohecho por 50.000 quetzales y en referencia se establece Comisión Cotajaya. Ninguno de los empresarios quiso hacer uso del derecho a rendir sus declaraciones. Sus defensores aceptaron los hechos. El juez continuará la audiencia el próximo lunes, en donde dará a conocer si serán procesados o se dictará la falta de mérito. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Emilio Artiga.